Ay, Cosi, Chihuahua Oh, oh no, oh no, oh, oh Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y tú el sol y el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Sube, sube Si te pido un beso, ven, ámelo Despacito Quiero le darte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Ya cerré tu cuerpo, tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu repugan Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Con eso no vas a actuar, tú solo es de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que pedirle Si te pido un beso, vámonos No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Con esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me das creza Yo soy de malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si es que chaco, ese es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Yes, 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 yes Fiesta ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper!